Estamos realmente muy contentos que la lista unidad peronista que hemos presentado con todo el peronismo de Bragado, con los distintos sectores, está oficializada en forma completa por el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, siendo respetuosos con los afiliados y con la comunidad de Bragado, cuando se han cumplido los plazos legales, hoy queremos informarles que nuestra lista, que ya está en los medios y que hoy la vamos a volver a ratificar con todos los nombres que la integran, compañeros históricos, compañeros jóvenes, siempre de militancia en el peronismo y dentro del Partido Justicialista. Tenemos una gran alegría por haber sido ratificados y poder participar en esta elección. No queríamos dejar pasar la oportunidad de rechazar en forma política y pública la difamación que hemos tenido por parte de miembros de la otra lista. La verdad que es una situación para nosotros muy dolorosa porque pensamos que esta iba a ser una campaña de propuestas, como lo habíamos dicho nosotros en la cena homenaje al Día del Militante. Pero bueno, con la prudencia respectiva, todo el mundo sabe o está en conocimiento que se nos presentó una impugnación porque hay algunos compañeros que en el padrón que está circulando el Partido Justicialista que es el padrón provisorio, digamos el padrón tentativo, porque luego vendrá el padrón definitivo en próximos días donde se han revisado todos los pedidos de los compañeros que han estado históricamente en el peronismo y no están en forma sospechosa. Además, situación que yo responsabilizo a la máxima autoridad del Partido Justicialista de estos tiempos por los afiliados que no están en el padrón y sí hemos detectado, entre otras irregularidades, que muchos afiliados peronistas se encuentran en otro partido político de Bragado que bueno, estamos corroborándolo para también darlo a conocer a la comunidad. Así que lamentamos la mala intención del comentario que la lista de unidad peronista estaba caída, que la lista de unidad peronista no iba a ser oficializada, lamentamos el comentario y lamentamos la difusión del mismo porque como decimos siempre, esas cuestiones se hacen con maldad y las difunden quienes por ahí no tienen mucha información o no saben cómo son los procesos del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Pero esto es anecdótico, lo importante aquí es que todos los peronistas van a poder elegir el 15 de diciembre entre dos opciones, una opción claramente peronista y la otra opción, bueno, una opción que ya arrancó censurando peronistas, censurando compañeros con las peores prácticas a nuestro criterio que tiene no haber aprendido los 30 años de democracia que tenemos los argentinos como para tener estas actitudes de no ganar las elecciones en las urnas y pensar que se las puede ganar presentando un papel a destiempo en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires con respecto a las elecciones del 15 de diciembre. Independientemente de eso, también quiero informarles que esta va a ser nuestra única alusión al respecto porque la verdad nosotros queremos y vamos a continuar con la línea de hacer una campaña de propuestas, de recuperar al peronismo que lo vemos realmente, como decíamos en otra oportunidad, alicaído fuera de la posición política que ha tenido históricamente embragado y esto es lo que nosotros nos vamos a concentrar, como lo venimos haciendo, en llevarle esta propuesta al afiliado de cuál es el peronismo que nosotros queremos de cara al futuro para que vuelva a estar embragado. Y además, también hemos conformado una comisión integrada por cuatro compañeros que no son miembros de la lista, que van a llevar adelante también una serie de investigaciones que daremos a conocer oportunamente sobre otro tipo de persecuciones políticas que por ahí se están dando sobre compañeros que trabajan en el municipio que están militando con nosotros. Estamos corroborándolo para ser serios, como hemos sido en cada una de las cosas que hemos dicho. Por otro lado, también estamos muy atentos a que no se utilicen los fondos públicos de todos los bragadenses para una campaña política interna partidaria y creemos que, bueno, si hay funcionarios involucrados en este proceso electoral, como mínimo, por una cuestión de respeto y de ética a todos los bragadenses, más allá de los peronistas, deberían tomar licencias a sus cargos sin goce de sueldo hasta que pase la elección, ¿no? Porque creemos que este es un tema de los peronistas y que la ciudadanía de Bragado no tiene por qué financiar una campaña que es del peronismo.